Hola, hoy estamos hablando acerca de la franquicia de Gran Turismo, que este año cumple 15 años desde que se lanzó el primer juego en Playstation 1 y siempre está caracterizado más por ser un simulador de carros más que un juego, pero siempre ha contado con una inmensa cantidad de vehículos, desde Chachicard hasta Fórmula 1. En general se demoran varios años en desarrollar cada título y eso es por la inmensa cantidad de detalles que se tiene en cada vehículo y este año tenemos a Gran Turismo 6, que al parecer ha arreglado todos los problemas que tuvimos con Gran Turismo 5, pero sabiendo que la nueva generación de consolas ha llegado y esto está disponible para Playstation 3, ¿vale la pena comprarlo? Lo vemos a continuación. Al igual que en las anteriores entregas, el modo campaña te hace recorrer el largo camino para obtener todas las licencias especializadas, comienzas con autos comunes y corrientes como Toyotas y vas ascendiendo, pasando por carreras de rally, NASCAR, Le Mans hasta poder manejar autos de Fórmula 1. La cantidad de autos es impresionante, más de 1200 vehículos de casi toda la marca del mundo que van desde camiones para repartir frutas hasta vehículos espaciales de la NASA. También se incluyen varios prototipos de autos que aún no han salido al mercado pero que ya son manejables en esta versión. Cada vehículo ha sido recreado al máximo detalle incluyendo el sonido del motor, el cual ha sido registrado de la vía real en cada uno de los autos. A esto se le suman más de 70 circuitos entre reales y ficticios, lo que crea infinitas combinaciones para poder batir récords y desafiar a tus amigos. Una de las cosas que más me ha gustado de Gran Turismo 6 es la nueva accesibilidad a eventos separados sin la necesidad de pasar por todo el juego y desbloquear todos los carros Fórmula 1. Sé que hay carros mucho más veloces, pero esto de los Chachicard es una de las categorías que más me ha gustado. Pero a diferencia de Mario Kart, acá uno de los controles son mucho más sensibles, así que cualquier inesperado a alta velocidad se sale muy muy rápido de la pista. Gran Turismo 6 se ve muy bien en el PlayStation 3, sobre todo el nuevo modelado de los autos. Los ambientes todavía se sienten un tanto estáticos y aún se rehúsan a crear un sistema de choques, pero al final siempre es bonito ver la repetición de tu carrera. Algo bienvenido son los nuevos sistemas de física y suspensión, los que hacen sentir al manejo aún más preciso que la versión anterior. Ahora, sabiendo que la nueva generación de consolas ya está ante nosotros y teniendo la fuerte competencia de Forza Motorsport 5 en Xbox One, ¿por qué uno elegiría Gran Turismo 6? Bueno, la respuesta estaría en las masas. Existen actualmente 81 millones de usuarios de PlayStation 3 y miles de ellos compiten a diario en el modo online para batir récords en cada pista con distintos vehículos. Así que en cuestiones de comunidad y actividad online, Gran Turismo todavía mantiene su corona y sigue teniendo uno de los mayores incentivos para jugarlo por meses. Pero el juego aún tiene puntos que mejorar, como son los largos tiempos de carga, el desorden en las carreras online y los menús aún son un tanto confusos, sobre todo con la inmensa cantidad de opciones que tienes a tu disposición. Pero fuera de eso, esta me ha parecido la versión más accesible que he probado de Gran Turismo en toda la serie. Debo admitirlo, nunca he sido muy fan de la serie Gran Turismo, porque no me gusta que los autos se salgan tan rápido de la pista, a pesar de que sé que eso es lo que sucede en la vida real. Personalmente prefiero juegos como Mario Kart o Need for Speed, que se centran más en jugabilidad que en realismo. Pero al mismo tiempo sé muy bien que hay una inmensa cantidad de aficionados al mundo que están buscando precisamente esto, el simulador de carreras más preciso y real posible. Así que si quieren probar la mayor cantidad de carros que he visto en un solo juego y demostrar que son los más rápidos del mundo en el modo online, ya saben que GT6 ya está disponible en PlayStation 3.